Información en vivo desde la avenida Bancay, cruce con Nicolás de Piérola, porque aquí han sido exactamente nueve días en donde las personas que caminaban por esta zona de la avenida Bancay observaban este altar que habían construido para estos dos jóvenes que fallecieron en la manifestación del 14 de noviembre, Inti y Brian. Hoy esta zona de Cercado de Lima despierta con los pedazos de las innumerables muestras de solidaridad que recibieron estos dos jóvenes, pedazos de cartulinas que han sido arrancados de los fierros en donde fueron ubicados. En el suelo solo quedan las escrituras y además restos de velas. Hasta este punto han llegado también personas de diferentes lugares de la capital, incluso familias que llegaban desde Canta para dejar un cartel con un dibujo de rostro de ambos jóvenes. Solo quedan algunas rosas marchitas en el suelo porque incluso las banderolas han sido recortadas. Hay un video bastante claro en donde aparecen un grupo de siete personas que se ensañan contra los carteles, comienzan a patear y también a jalar estas muestras de cariño para estas dos personas. Recordemos que el alcalde de Lima, José Muñoz, aseguró que por esta zona no había una cámara de seguridad operativa. Sin embargo, hemos conversado con una persona de seguridad de la Corte Superior de Justicia porque estamos en los exteriores y esto ha sido lo que nos ha comentado. Escuchemos. Mi compañero sale a las cuatro y cuatro y media de la mañana y ya no ha encontrado nada, pues. Ya no había encontrado nada, ni un cartel, nada, ni los arreglos florales, nada. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? El día de ayer a las diez de la noche, todavía estaba puesto. ¿Ustedes han visto a algunas personas por acá rondar de manera sospechosa, en vehículo? No, nada de eso, solamente personales serenados que se encuentran acá en la parte externa, ¿no? La seguridad. ¿Y él no vio nada? Bueno, se le ha comunicado y dice que han venido tres móviles, tres o dos móviles a sacarlos, dice. Pero no... ¿Cuántas personas aproximadamente? No, no nos han dicho. ¿Ellos vienen, se bajan de estas unidades y sacan todo? Los bajan. ¿Y a dónde se lo llevan? Bueno, eso sí, no nos desconocemos, bueno, porque lo único que nos han dicho es la señorita de Serenazgo. ¿Ese es el Poder Judicial? ¿Tiene cámara de seguridad? Así es, sí tiene. ¿Y están funcionando? Bien, desde las diez de la noche al día de ayer, el altar seguía en la avenida Abancay, pero a las tres y treinta de la madrugada, este grupo baja de su vida blanca y que aparentemente siguen los mismos que mancharon el mural donde estaban inmortalizados ambos jóvenes. Las personas pasan por esta zona, se quedan asombrados, algunos también se lamentan y piden al alcalde de Lima que pueda andar con el paradero de esas personas que aún siguen no identificadas. Esa es la información que tenemos cerca de Lima.